muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón de kirby en esta ocasión tenemos un videito de recomendaciones de juegos que por estar en su versión japonesa no es un impedimento para jugarlos y disfrutarlos en esta ocasión tenemos un videito de el juego f0 para la consola super famicom américa super nintendo vale este jueguito salió en 1990 uno de los de lanzamiento con la super famicom o super nintendo vale vamos a ver un poquitito para que vean cómo es el manual y cómo viene el juego este juego no está en su mejor estado es lo único que me pude conseguir jajaja o lo mejor que me pude conseguir en ese tiempo vale este cartuchazo f0 vamos a ver un poquito el manual este juego fue desarrollado por nintendo y por el gran shigeru miyamoto vale ahí vamos a ver un poquito el manual este el juego que ocupaba el chip nuevo que le da mayor resolución a los juegos de la super nes un juego de carreras y cónico vale hasta el día de hoy este fue uno de los primeros en su clase vale después salieron muchos que copiaron esta esta idea del f0 vale la historia un poquito ahí tenemos el protagonista el capitán falcon cada tripulante tiene su historia pero el más icónico el capitán falcon sin duda la historia ocurre en el año dos mil quinientos sesenta cuando la humanidad ya está repartida por todo el universo y los grandes empresarios los que tienen el money intentan recrear las carreras de la antigua fórmula 1 pero en las nuevas versiones ahí tenemos un pequeño cómic y así va ocurriendo toda la trama las imágenes son pero genialísimas vale a este juego yo tengo que reconocer que no le presté nada no tenía no lo tuve en la época así que no lo jugué para nada así que vamos a ver cómo me va vale un videito cortito de un pequeño para que vean cómo es la versión japonesa del f0 desconozco cómo es la versión americana porque yo no me familiaricé mucho con el con la saga f0 vale de hecho este es mi primer f0 así que no olviden suscribirse si les gusta más contenido como éste si les sigue mostrando juegos de versiones japonesas como son en su totalidad vale vamos a hacer un pequeño gameplay y regresamos con este gran f0 ya estamos de vuelta vamos a probar este f0 debo confesar que para este juego yo soy malísimo lo jugué en la consola mini ahora estamos jugando directo de la supernet directo del cartucho vale así que vamos a meterme un poquito en el menú no entiendo que estos son los récords práctica donde vamos a jugar de inmediato me imagino que es si punto favor que está todo en esto lo vamos a dejar tal cual tal cual este va directo al grano no tiene intro nada no sé si la versión usa miércoles aceleramos con el B el B entiendo que al lado me oscuro el tema del poder vale para doblar ocupamos también nos ayudamos con los R y los L el B entiendo que el I es para frenar y los de abajo creo que son los los turbos el que sea el número 2 si si ahí tengo uno a ver ah si uuay soy malisimo pasó chocando Mario Kart donde estás no yo era puro Mario Kart pero este juego si hay que tener esta habilidad Es como muy caro comparado con el Mario Kart, este es super rápido O por lo menos te dan el efecto de ser bien rápido, mira ahí tenia que haberme metido para recuperar, no lo hice Vamos primero, bien, bien, no lo cuentan a nadie pero está en fácil, así que deberíamos ganar Si me cuesta en jugarlo en fácil, me imagino en este modo normal o difícil, debe ser, pero un dolor de cabeza Bueno quedamos igual, de hecho quedamos Ah, igual nos quitó que nos ganó Acá hay que estar pero alerta, y eso que es la primera pista, imagino el resto Ya perdimos el primer lugar Bien, algo recuperamos Uh, uh, nooo La sensación de rapidez, si, se siente bastante Ahí ustedes me dejan en comentarios como ha envejecido este juego, si lo notan un poco más No tan bien, bueno, segundo lugar, igual no es malo Segundo lugar, no es malo Siguiente carrera, vamos, hasta donde lleguemos No creo que no tenemos el... Ay, que soy el pavo No, no sé que pasó, pero... Nos chocó y... Y nos salimos, pero de inmediato Oh, esto es como más estrecho Vamos, 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 que se puede Por lo menos no estamos menos del cuarto A menos que seamos cuatro Jajaja Aunque no crea Vamos, vamos, vamos Agua Vamos Aquí en las curvas voy soltando un poco el acelerador El acelerador porque cuando voy a fondo Se... el... Pierdes el control de... De la nave Inmediatamente Es como... La sensación de rapidez Súper buena Súper buena Por ejemplo ahí Ahí lo salté por completo Voy a poder doblar Si no, no doblo Cada vez que choco por las paredes Es porque estoy acelerando a Concho Y no... No te deja O sea, no... La sensación de velocidad es... Acá igual firme un poquito Sí Eso está súper bien hecho Súper... Finiela Voy El que no yo de este juego... El de Game kick Ese debe ser Upnivel Pero, ya tendremos la oportunidad. Oh, valió que eso. A este juego tenéis que estar súper concentrados, las mató. Un descuido y... Oh, vamos, vamos, vamos. Acá está el polio. Acá está el polio, el segundo. Ahí está el primero. ¡Que pillé! Ese nervioso. ¡Ay, tenemos súper! Sí, lo pasé. Entiendo que si esa barra que dice Power llega... O sea, se me acaba. Explota mi vehículo. Mi nave. Oh, mal ocupado el súper. Oh, mal ocupado el súper. Bien, primer lugar. Bien. Aunque casi, casi, casi explotamos. No sé cuántas pistas eran acá. Tercera, vamos. La temática es lo mismo en todas, todas casas. Ah, pero aquí tengo el otro lado. Sí, sí, complica un poquito el otro lado. Uh, no. No, acá los choques son fatales. Oh, mira que cerró esa curva. Oh. Oh, acá hay curvas, pero cerradísimo. Cerradísimo. Vamos a intentar, vamos a intentar. Wow. Uy, no me dio nada. Nunca viene la curva cerrada. Ahí tiene dos. Hay que soltar completamente el acelerador y la puedes pasar a esa normal. Uy, y eso también parece que hay que soltar acelerador ahí. Ah, lo que me estoy ocupando son los R. R y L. Para doblar. Creo que ahí está mi desventaja. Desventaja, por favor. Oh, no me dio energía. Uy, que está la tonta. Ay, no. Uy, acá viene la curva. Uy, encima del machuca cada rato. Oye, acá nos va a ir mal. Espero que podamos completar por lo menos la carrera. ¡No! ¡Oh! Sí, sí necesitaba energía. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El principio del fin. Bueno. Logramos hacer dos carreras bien. por lo menos ya, este era un videito cortito más que nada para que vean como era el juego, el F-Zero la versión Super Famicom desconozco si la versión de Super Nintendo americana es igual a esta pero aquí tienen para que ustedes juzguen como es esta versión, si conviene o no si les gusta o no, vale muchas gracias a todos los que apoyan el canal muchas gracias a todos los que nos comentan los videos eso nos apoya muchísimo no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a los videos para que así nos ayuden a crecer más y más, muchas gracias a todos por vernos y gracias, nos vemos de nuevo en un próximo video, adiós no olviden de suscribirse al canal ¡Gracias! ¡Eso es rápido!